¿Qué es la política de las cajitas? No puede ser que se hayan escondido más de 600 muertes y que nadie diga nada. Es fundamental entender que la situación va a ser más crítica y que si no actuamos como actuó Nueva Zelandia, que hoy día después de 75 días de haber detectado el caso más extremo, las medidas más extremas, por fin empieza a retomar la vuelta a clase, la vuelta a trabajar. Es fundamental que el gobierno entienda que aquí tenemos que cambiar la forma y tenemos que cambiar la estrategia. Se lo hemos dicho y esperamos que recoja de una vez por todas nuestros planteamientos. ¡Gracias! ¡Gracias!